Jalese compa Tony, dice, oiga Bien belicones mi compa Panther y puro grupo arriesgado viejo De una vez lo echamos, dice Eso mi compa De los ferridones belicones Bien Que nos va pa' que sepa mi amigo Cargando son el cimetrayeta Las aeronadas se necesitan Las camionetas andan reforzadas Siempre patrullando Bien belicones Con todo el power A los que vengan a toparle Pa' proteger la zona de los contras Sobran a parar La bandera de la flota Es que 24-7 bien pilas andar Van la vida por el jefe Y el que se entrometa no la de contar Todos se mantienen en orden Ni siquiera hay desorden saben cómo actuar Aquellos que les estorbe 6 metros abajo van a terminar A los muchachos no les asustan Son de vergazos Ni las disputan Naturaleza belica En la sangre tiran a matar Entre las rechazas y en la sierra Van levantando las palmaderas En caravanas con trajes de guerra Llegan para el rancho La adrenalina Con un suspiro Pa' regalarlo Un buen regalito Y se divierten Pero están a tiro Siempre en el trabajo La bandera de la flota La bandera la protege 24-7 bien pilas están Van la vida por el jefe Y el que se entrometa no la de contar Todos se mantienen en orden Ni siquiera hay desorden saben cómo actuar Aquellos que les estorbe 6 metros abajo van a terminar A los muchachos no les asustan Soltar vergazos Ni las disputan Naturaleza belica En la sangre tiran a matar Y no es mentira mi compa Y así mero mi compa Panther ¡Mierda! Ánimo de chavalones Puro 012ZL mi compa Que hay ni publicidad Le hago el viejo Y no me invito el cumpleaños de él